Supercell anuncia nuevas reducciones de costos y tiempo de mejora en muchas cosas en todos los niveles de ayuntamiento Veremos todos los detalles y todas las cosas que no debes hacer hasta que llegue la nueva actualización de invierno de 2021 en Clash of Clans Todo esto a continuación ¡Que suene la intro! Hola muchachos mi nombre es Joe Mcdonald y bienvenidos al canal el día de hoy con un video donde vamos a ver algunas de las cosas que se vienen con la cuarta y última actualización de Clash of Clans en el 2021 Y que sabemos que se viene próximamente pues porque además hay un anuncio que decía que esto iba a suceder Cuando anunciaron el fin de la compatibilidad del juego con algunas versiones anteriores del sistema operativo de Android e iOS Así que esto es un sneak peek Joe No 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 la verdad no es un sneak peek porque recuerden ustedes que los sneak peeks o vistazos se lo quieren traducir al español Vienen generalmente seguidos uno tras el otro una serie de videos Pero esta información que nos llega a nosotros los creadores de contenido pues llega aparte con algo de anterioridad a la llegada pues de la antesala de la actualización Así que todavía queda un tiempo indeterminado antes de que podamos empezar a tener acceso a esta información y podamos compartirla con ustedes Así que tendremos que esperar a que comiencen Ojalá pues poquito tiempo Pero entonces quería hacer este video para compartirles entonces estos costos de reducción y tiempo que se avecinan para todo el mundo dentro del juego Y mencionarles dos o tres cosas que definitivamente no tienen que hacer hasta que llegue la actualización en sus aldeas Si quieren sacarle el máximo beneficio a esto que les voy a mencionar a continuación Si quieres ser de los primeros en enterarse de lo que viene con esta actualización y en todos los sneak peeks O no perderte ninguno de los directos que hacemos aquí en el canal Te sugiero que además de suscribirte actives abajo la campanita y recibas las notificaciones de primera mano Al menos durante estos días mientras se resuelve esto de la nueva actualización Bien como pueden ver aquí mi ayuntamiento 14 mi cuenta principal está prácticamente al máximo No puedo mejorar ninguno de los muros y ya no tengo más mejoras que hacer aparte de unas trampas finales que estamos mejorando Así que podemos mandar de vacaciones al maestro constructor de regreso a su base del constructor o la aldea nocturna como le llaman algunas personas Así que chao maestro constructor espero que disfrutes tus vacaciones Y esto me va a permitir a mi enfocarme en mis otras cuentas secundarias como por ejemplo mi ayuntamiento 14 de migrante que tenemos aquí Y si eres como yo y tienes aldeas que les falta bastante para estar al máximo y completarse Pues esta noticia te va a encantar ya que vamos a tener una gran reducción de costos y tiempo Las cuales vamos a ver y revisar con este documento que nos resume la mayoría de las mejoras La idea pues no es obviamente mostrarles e ir analizando cada una de todas las mejoras que sale aquí Porque es una tabla pues inmensa Miren aquí miren aquí 29 páginas estamos aquí es demasiada información y pues no sería práctico Pero lo que sí quiero compartir con ustedes es cuáles son las mejoras que en mi concepto son las más importantes para que ustedes las tengan presentes Y veamos cómo puede impactar el desarrollo de las aldeas en diferentes niveles de ayuntamiento Lo primero que estamos viendo aquí es que hay una reducción en tiempo de mejora de los héroes En ayuntamiento 9 básicamente en el resto de niveles no va a haber disminución en el tiempo de mejora del rey bárbaro Ni de la reina arquera Eso es muy importante porque el ayuntamiento 9 se caracteriza por ser un nivel donde los héroes Básicamente pues el rey y la reina se llevan demasiado tiempo para lograr maximizar Y generalmente se terminan las mejoras de los muros y de las defensas mientras los héroes todavía están incompletos Así que esta disminución del tiempo de alrededor del 16 al 14% mejora bastante esta progresión en este nivel Aparte de eso tendremos en estos dos héroes el rey y la reina disminución en el costo hasta el nivel 64 Es decir eso va a afectar a los ayuntamientos 10, 11 y 12 también Con un impacto mayor hacia los niveles finales de ayuntamiento 11 y primeros niveles de ayuntamiento 12 Y en ayuntamiento 13 pues no va a haber ninguna diferencia al respecto Esto es importante pues porque los héroes siempre es algo que cuesta bastante tiempo maximizar Así que bueno esas son buenas noticias para todos nosotros Otra cosa importante es que hay una disminución significativa en los tiempos de mejora del laboratorio Que varían un poco de nivel a nivel Y que puede ser hasta de una disminución del 50% en el tiempo de mejora de muchas tropas Que puede llegar a ser más significativa hacia el ayuntamiento nivel 7 y ayuntamiento nivel 8 Y que se mantiene un poco hacia el ayuntamiento nivel 9 Pero después del ayuntamiento nivel 10 los tiempos se disminuyen alrededor de un 33% en promedio Y puede llegar a ser hasta de un 16% menos de tiempo en otros niveles como por ejemplo el ayuntamiento nivel 11 En ayuntamiento nivel 12 y el ayuntamiento nivel 13 la disminución es muy poca Es alrededor del 3 o el 4% Y pues en ayuntamiento nivel 14 pues que es el último nivel pues ese si lo dejan quietico Y para mí esto es algo muy significativo y analizamos por ejemplo en aplicaciones como Pixel Cross Por ejemplo que yo uso mucho para calcular cuánto tiempo se demoran todas las mejoras Vemos que según esta calculadora para maximizar completamente una aldea ayuntamiento nivel 14 Normalmente solo se demora casi 4 años pues en hacer todas las mejoras Al menos como está en este momento obviamente eso va a reducir bastante con esta reducción de tiempos y costos que se viene la próxima actualización Pero lo que siempre me ha llamado la atención es que el laboratorio se demora muchísimo más que eso Maximizar un laboratorio se demora 5 años y 137 días Es decir hay una diferencia muy grande Tú puedes mantener tus constructores trabajando sin parar durante todo el tiempo Pero el laboratorio siempre se va a demorar muchísimo más que eso Así que ese siempre ha sido un grande problema Toda la investigación que hay que hacer en ese laboratorio es demasiado larga Así que esta noticia a mí me alegra bastante porque pues obviamente va a disminuir ese tiempo Pues que está muy desfasado con respecto al tiempo de mejora de la aldea que usan los constructores Otra cosa interesante es que también tenemos reducción en los edificios, en las defensas Y más específicamente me llama la atención que hacen en el tiempo de disminución para mejorar el ayuntamiento Miren disminuciones hasta el 66% para conseguir el ayuntamiento 7 E incluso reducción hasta el 30% para obtener el ayuntamiento nivel 13 Eso quiere decir que por ejemplo si tú quieres hacerte una aldea denigrante y apresurar el ayuntamiento Como yo lo hice por ejemplo en este video donde llegué a Ayuntamiento 14 en tan solo 90 días Y que voy a dejar el link abajo en la descripción Va a poderse hacer muchísimo más rápido Es decir si quieres tener una cuenta secundaria Que quieres subir por ejemplo a Ayuntamiento 12 para donarte asedios O simplemente quieres experimentar una aldea apresurada o divertirte En fin no sé Va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más rápido con esta disminución de costos Y tampoco vas a tener que esperar tanto tiempo cuando por ejemplo si tú eres de los que maximiza su aldea Cuando quieres subir al pasar al siguiente nivel no vas a tener que esperar tanto tiempo Lo cual es una muy muy buena noticia Imagínate antes eran 14 días para obtener el ayuntamiento nivel 12 Ahora solo te demoras 6 días Todo esto además se ve reflejado con disminución de costos más que de tiempo En mejorar muchas otras estructuras Así que el oro te va a rendir mucho más Con disminuciones también en todas las estructuras Pero la que más me llama la atención es que vamos a tener una disminución grandísima Grandísima en la disminución de los costos de los muros Yes, yes, yes Los muros nivel 8 que normalmente valen 150 mil de oro en este momento Van a costar solo 75 mil Es decir la mitad Los muros nivel 8 que en este momento valen 250 mil de oro o elixir Para mejorar a nivel 9 Solo van a costar 100 mil de oro Es decir una disminución del 60% Mejorar los muros a nivel 10 que en este momento cuesta un millón de oro Un millón de elixir Va a terminar costando la mitad Es decir solo 500 mil Los van a poder mejorar muchísimo más rápido Pero esperen porque hay más Los muros nivel 2 Es decir los blanquitos los que siguen a estos muros de lava de ayuntamiento nivel 10 Mejorarlos vale 2 millones de oro en este momento Y va a costar la mitad Solo un millón Esto es increíble No saben cuanto oro y elixir Nos vamos a poder ahorrar ahorita Algo similar pasa con los muros nivel 12 Mejorarlos a nivel 13 Cuesta 4 millones de oro en este momento Pero después de esta actualización solo van a costar 3 Así que nos vamos a ahorrar un millón por cada muro Y mejorar los muros nivel 13 Cuesta 6 millones en este momento Y va a terminar costando solamente 5 millones Es decir una reducción del 16.67% Todo esto lo reviso y les digo que es importante Porque en este momento hay algo que tienen que tener muy en cuenta Y es que hasta que no llegue la actualización al juego Y la tengamos ya activada No tiene sentido que hagas uso de los anillos de muros No los uses todavía Porque así como va a reducir el costo en oro y elixir Para mejorar los muros Pues también se van a necesitar menos anillos para mejorarlos Así que lo peor que puedes hacer en este momento Es gastarte los anillos antes de que salga la actualización Así que a menos que sea absolutamente necesario No te los gastes Repito No te los gastes De manera similar Todos aquellos objetos mágicos Que te otorguen recursos Y que te los pienses gastar en estos días Tampoco deberías usarlo Es decir lo que son las runas de oro Las runas de elixir La runa de elixir oscuro No tiene sentido que las uses en este momento Para pagar una mejora Que va a ser mucho más costosa Cuando simplemente si esperas unos cuantos días Vas a poder hacer la misma mejora Por un precio reducido Así que también guárdate estos objetos mágicos Hasta que salga la actualización Recuerda también pues obviamente Decirles a tus compañeros de clan Que tengan esto en cuenta Para que pues obviamente Las aldeas de tu clan Se mejoren también Mucho más rápido Cuando salga la actualización Y pues obviamente Tu clan se haga más fuerte Y puedan ir pelear mejor En las guerras de clan Así que pues Si quieres decirles O compartirles este video Pues esa sería una muy buena idea Muy bien muchachos Eso ha sido Todos los que les quería mencionar Por el día de hoy Esperemos que estos sneak peeks Lleguen rápido Y podamos empezar a emocionarlos Con lo que se viene próximamente En el juego Y podamos disfrutar Nuevo contenido Para nuestras aldeas Diciendo esto Me despido Soy yo McDonald's De clan La Granelanza Recuerden muchachos Díganle no al manqueo Y si quieres más contenido De Clash of Clans Recuerda que puedes hacer Click en este video Que está aquí sugerido Que estoy seguro Que te va a gustar Eso es todo muchachos Recuerden Díganle no al manqueo Y como siempre Nos estaremos viendo Hasta la próxima Chau 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 Chau